...la intimidad del personaje. Quisimos mostrar a este gran hombre, pero también quisimos hablar de sus partes vulnerables y de sus facetas como ser humano que los acerca y lo hace más entrañable para nosotros. Entonces escogimos dos momentos de su historia como guerrero, ya metido en la lucha por la independencia, que fueron su cuarta y su quinta campaña. Porque la cuarta campaña es un momento de gloria, cuando toma Oaxaca, cuando después toma Acapulco, cuando convoca un congreso en Chicoanzingo y cuando crea las bases fundacionales de este país. Y después nos fuimos a la quinta campaña, que narra su desventura en la toma en el ataque a Valladolid, donde es vencido por Iturbide. Y de ahí empiezan las rencillas, las riñas, las envidias y la serie de traiciones que convocan a su total final, triste final. Esto nos permitió, yo creo, hablar del claro-oscuro que fue su vida, con los momentos más luminosos y los momentos más dramáticos. A la vez, narramos, aprovechamos todo este pedazo de su historia para hablar de sus relaciones con sus lugartenientes, también las riñas, las rencillas, entre ellos. Sondeamos acerca de una historia no muy conocida con una de sus mujeres, con quien tiene una nueva hija. La imposibilidad de Morelos de reconocer públicamente a su hijo Juan Nepomuceno, creamos una ficción alrededor de esto. Y bueno, yo creo que a mí personalmente lo que me impactó cuando empecé a investigar mi protocolo acerca de la vida de Morelos es este hombre que sin terminar una guerra se atreve a crear un país y como les dije antes, pues como este ser tan mexicano quisiera que cambiara, ¿verdad? Pero de traicionarnos, de regernos la pata y de impedirnos avanzar en una sola meta con la misma dirección nos ha llevado muchas veces al agujero más profundo, que es creo que lo que le sucedió a Morelos y que paradójicamente parece que sigue repitiéndose en muchas ocasiones hasta nuestros días. Yo, tuvimos un espléndido y maravilloso equipo de colaboradores Roberto Bonelli en la dirección de arte, Serguéi Saldívar Tanaka, el fotógrafo, Leticia Palacios en el vestuario, Alejandro Yacomán, la música, Alejandro Vázquez y el señor Jara en los efectos, bueno, se me van a olvidar muchas personas y estoy también, quisiera presentar a quienes nos acompañan hoy, Andrés Montiel, encarna a Agustín de Iturbide, en sus años mozos, personaje de alta crueldad, a mi querido Leo Mendoza, que fue el que me introdujo en este maravilloso mundo de la historia y con quien llevo ya, él ha escrito ya dos guiones, el de Hidalgo, la historia jamás contada, Morelos, y ahora ya estamos vislumbrando una tercera película que hablaría sobre el desenlace de la lucha independentista, que también tendríamos como personajes a Vicente Guerrero, que no sale en esta película, que ya no había presupuesto, y a Miguel, ya digo, a Agustín de Iturbide. Tenemos a Antonio Gaona, que hace a... Bueno, ahorita les diré el nombre completo, se me olvida José Fernández. Es José Miguel Ramón Fernández, aeducto y feliz. Feliz, alias Guadalupe Victoria, su nombre artístico. Y lo... Antonio Gaona lo hace. Tenemos aquí a Raúl Méndez, a Mariano Matamoros, otro cura, como le dice Agustín Iturbide en alguna parte de la película, que se unó la lucha de Morelos en Morelia, y que, pues, uno... Él era un gran drama en la película, con su fusilamiento, y comienzan a raíz de... No cuente la historia. No voy a contar la historia. Está escrita en los libros. Está nuestro queridísimo Dagoberto Gama, el mismísimo José María Morelos y Pavón, a quien ustedes podrán preguntar ahora, lo que quieran. Juan Ignacio Aranda, querido y entrañable actor, también que lleva en sus espaldas la representación del papel de Hermenegildo, del Hermenegildo Galeano, Tataquilto. Armando Durán, que hace a Juan, Nepomuceno Morelos-Almonte, tendría que ser, ¿no? Sí, creo que sí. Y que, de alguna manera, es como el espectador que al interior de la película narra todo lo que vamos viendo. Y, por último, Jorge Posa. ¿Cómo estás? Y quien hace a Nicolás Bravo, otro de los lugartenientes que siempre acompañaron junto con sus hermanos y su padre, a quien matan en un momento de la historia y no vemos ese momento en la película. Bueno, pues, no sé si pasamos a... ¿Cómo se ha conocido los libros de texto? Bueno, nosotros, a raíz de una, de que lo leímos con Vicente Leñero, en el Martín de Morelos y con Arrebatos Carnales de Francisco Martín Moreno, apuntan una historia de una... de un robo, de un amorío ahí cruzado entre el personaje que tomó, que finalmente capturó a Morelos, que es Matías Carranco, que lo interpreta Gustavo Sánchez Parra, que no pudo venir, y Francisca Ortiz, que es Stephanie Sigman en la película. De alguna forma, estos dos autores hablan de que hubo un pleito amoroso y esto suscitó una venganza. Hay mucha... Algunos lo cuentan de una manera, otros lo cuentan de otra. Nosotros también interpretando todas las versiones que encontramos, armamos una propia en esta ficción histórica y este... Yo creo que esta historia de esta íntima traición que sufrió Morelos, pues se junta todo este eslabón de traiciones y malos entendidos y mala leche que hubo ahí con los demás personas. Yo creo que ese es un momento que no conoce mucho, no se habla mucho en los libros. En el desarrollo de la película, en el argumento, ¿qué papel le ponen ustedes a la abolición de la esclavitud? Porque finalmente fue Morelos quien redacta en la constitución de Faxingán la abolición y la prohibición de la esclavitud en México, cuando México llegaba desde Arizona hasta Nicaragua, cuando la esclavitud era una realidad en todo el mundo. Hidalgo también lo... Bueno, la primera abolición de la esclavitud es por Hidalgo en Guadalajara, después es Morelos y luego Guerrero lo reafirma durante su presidencia, es decir, hay varias veces que se hace una abolición de la esclavitud, no se acaba de hacer completa, digamos, legalmente. Lo que tratamos de presentar más que nada en la historia es un Morelos creador de instituciones y de leyes, es decir, un Morelos que intenta construir en medio de la guerra un país con leyes. Quizá no aparezca esta, pero aparece la constitución de Patzingán, que es mucho más importante, aunque algunos historiadores dicen que tuvo más relevancia la constitución de Cádiz, por ejemplo, y la aplicación de la constitución de Cádiz en México fue más importante para la independencia que la constitución de Patzingán que finalmente no tuvo plena vigencia nunca. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de construir como historia es la idea de construir un país, la idea de construir un cuerpo legal que le dé constitución a este país. Quizá en algunos casos no se logró, pero es lo que nosotros tratamos de construir como historia. A don Dagoberto, acabas de hacer tres chuzas, no sé, tres haces, hiciste el pote en la Reina del Sur, una producción internacional, en México se está viendo la ruta blanca donde haces a un supermafioso, y ahora encarnas a Morelos. Bueno, ¿cuál ha sido tu reflexión hacia esto? No sé, si fuiste a Capemaco o fuiste de peregrinación en algún lugar. Estás en el que vi un momento gigante. Si me permites, ¿qué tanto de Morelos queda en tu persona? Pues mucho, mucho, en principio, mucho, ¿no? Empezando detrás para adelante, yo estoy fascinado, fascinado de que actualmente el público vea a la Goberto Dama el rudo y fuerte que le han dado personajes terribles, mafiosos y violadores. Ahora, digamos, hacer Morelos en donde no necesariamente es eso, ¿no? Es un personaje que como ustedes ya saben, complejísimo, que implica otro tipo de trabajo y mucho más profundo probablemente, puesto que la lejanía, los años, las circunstancias te obligan a ir a ese contexto que el referente de un arco o de un esto los tenemos muy cerca, ¿no? Entonces, siento como que me reivindico de alguna manera al atacar a un personaje que yo considero distinto, distinto. Y por el otro lado, pues bendito sea al Señor que también poco a poco me he permitido ingresar a la televisión puesto que yo no he hecho televisión así y estas cosas largas. Y bueno, son proyectos que yo considero muy importantes como la Reina del Sur, Pérez Reverte y con esta coproducción, Colombia, México, Estados Unidos y por lo mismo pues me vienen y me hacen una propuesta nuevamente de lo mismo tema como es esta cosa de la ruta blanca. Pero bueno, ahora Morelos, 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 es un gran, gran, gran proyecto que agradezco muchísimo a todos los cristianos que es justamente partimos de un guión escrito con la base de la historia. Creo que sí yo me permití y me di la libertad de crear mi propia idea, concepto y psicología de Mariano Matamoros. Creo que había cosas más que la historia como tal de lo que hizo o dejó de hacer era, creo que lo importante era reflejar esta amistad y esta pasión que tenían al mismo, al mismo nivel Morelos y Matamoros y creo que eso es lo que está en la película más allá de tratar como de alimentarme de los libros o de las enciclopedias o del internet creo que era más crear un personaje de como yo lo intuía y más cercano a lo que necesitaba para que Matamoros y Morelos pudieran crear esta libertad que se trunca de alguna manera pero es parte de una ficción. y falta hermano yo ay este bueno yo pues hice lo mismo casi que todos estudié primero quién era y porque es así y si ya yo pues tuve que estudiarlo bien yo ni siquiera sabía quién era ni siquiera sabía que existía bueno que existía y pues ¿quién es esto? ¿tienes contentos? ¿tienes tu personaje? Sí, la verdad la verdad me gustó mucho hacer este personaje porque es un personaje que no muchos conocen ni yo conocía este y fue muy padre interpretar bueno primero quería una precisión sobre los recursos de distribución ¿cuánto se le se le dio por medio del presupuesto de egresos? como plantea incluso el cartel que tienes a tu espalda acá abajo dice distribución revisado con el apoyo ¿es el Eficine? el Procine el cual no sé Luis cuánto es exactamente un millón doscientos cincuenta está publicado en la página en el cine en la página del cine aparece y bueno hacen poco cine histórico los cineastas en México en buena medida creo que por los recursos y cuando se dan se cuestionan ¿qué opinas de esto? pues a mí me duele mucho porque sí es un gran esfuerzo y es un impulso que pues se logra creando un equipo que es muy difícil de crear después de mucho esfuerzo mucho estudio es una beta que además yo no sé por qué nos explota en Inglaterra pues ellos hacen muchísimas películas históricas y además les va estupendamente en la taquilla y hacen series están los Tudos y las Elizabeth y los y los Ricardo y Reyes y aquí creo que porque finalmente la historia con H mayúscula pues es un manantial de historias también que además ya están escritas ya no tenemos que ver cuál es el final porque ya lo escribimos ya está